Ya estamos de regreso con Seivan Carr, Silvia González, quien nos acompaña aquí en el estudio para hablar de Kundalini Yoga. Entonces estabas hablando que la luz y los ciclos de la Tierra al final nos afectan y vamos cambiando ritmos durante el año. Por supuesto, entonces hay que preguntarse a nivel personal qué es lo que toca hacer, ¿sí? Porque ustedes podrán ver que en muchísimas religiones, filosofías o caminos siempre va a haber una festividad en esos días. Entonces, bueno, ¿hoy qué toca? Es bien interesante saber hoy qué toca. Por ejemplo, para la cultura celta hay una fiesta, no sé bien cómo se pronuncia, Mabón o Mabón, no sé. Esa fiesta tiene que ver con recoger la cosecha, ¿sí? Todo lo que sea sembrado en el año, hoy lo tomamos y esos frutos nos quedamos con lo que sirve. Nos lo comemos, por favor, cuántas veces en el refri y en la vida se pudre la comida porque no la usamos. Entonces hay que tomar eso, agradecer por eso y sacar lo que ya no sirve. ¿De qué se trata el otoño? Pues se caen las hojas. Todo lo que ya no es, se va. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa internamente y en qué nos puede ayudar el yoga esto? Yogi Bayan tiene una anécdota y dice, a ver, si una persona tiene picados todos los dientes, todos los dientes, aunque le traigan 36 platos gourmet, de lo mejor, de lo mejor, no los va a poder disfrutar. Entonces, céntrate bien en qué tienes que hacer en tu vida, ¿sí? Puede ser que te echen el rollo que sea allá afuera, que te digan 80 creencias, que te den la plática que sea. Si tú no estás con el calibre y la vibración para disfrutar de ello, entonces va a estar muy complicado. Es como tener todos los dientes picados. Entonces, en estas fechas, que se empiezan a caer las hojas, es valorar lo que ya no sirvió, lo que sí sirvió, y empezar a ir a un viaje hacia adentro, ¿sí? Esta época del año, donde va a empezar a descender las horas de luz y va a crecer la parte de oscuridad, nos prepara para el invierno. ¿Qué hacen los animales en invierno? Y Bernan, ¿sí? A nosotros también nos toca eso. Yo no sé en qué momento, en el calendario gregoriano, decidieron que el año empezaba en enero. Eso es todo un cuento, ¿eh? En las tradiciones antiguas, nunca. No se empata con la naturaleza. No se empata con la naturaleza. Siempre, el año... Las fechas más naturales son solsticios y equinoccios. Ajá. Y el año realmente empieza, en la primavera. Empieza a haber luz, el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, para la religión católica. Por cierto, religión católica hoy, desde la época medieval, era el Día de San Miguel Arcángel. Interesante. Lo pusieron para el día de hoy, ¿sí? Entonces, empieza el año siempre para el equinoccio de primavera. Pues, por eso en nuestro México hay tantas fiestas en eso, ¿sí? Todo lo que... Ajá. Entonces, es importante ver qué toca el día de hoy. Y yo lo que les recomiendo es que se echen un clavado hacia adentro. Y para eso nos sirve mucho el yoga. El yoga realmente es un espejo. Es una manera... Yo siempre veo el tapete de yoga como un espacio donde nos podemos conocer a nosotros mismos. Y hay técnicas muy interesantes. Hoy les quiero dejar una muy importante. Por favor. Yogi Bayan nos pidió que compartiéramos esto. Él dice que tenemos un estrés elemental básico que no nos deja estar al 100% en la vida, ¿sí? Entonces, este estrés nace de nuestra herida primaria. Cuando nosotros empezamos a fingir desde niños y a manipular. ¿Por qué? Por ejemplo, el bebé llora y llora y llora y descubre que si llora, le van a dar una mamila. Eso lo va a repetir más grande, de adolescente. Lo va a hacer con su pareja. Lo va a hacer en su trabajo. Lo va a hacer en todas partes. Y esta manipulación que tiene que forzarse a hacer para conseguir estar bien en la vida, lo va a repetir toda su vida, pero le genera estrés. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quitamos ese estrés elemental básico? Porque puede haber otros estrés. Por el trabajo de ayer, porque me están presionando hoy porque va a ir a un lugar. Pero ese es el que en realidad importa y el que nos va dejando huellas. Entonces, Yogi Bayan platicaba que hay una tradición muy antigua en la India, donde cuando alguien moría, cuando había un duelo, se ponían enfrente de un río sagrado. Y en ese río sagrado, ellos ponían su mano izquierda al corazón y con su mano derecha, como si estuvieran echando agua para atrás, hacían esto. Todo el tiempo, echando agua para atrás. Y eso implicaba quitar todos los pesares del corazón. ¿Sí? Con sus ojos cerrados pueden hacer esto. Once minutos. Eso nos va quitando todos los duelos, porque los duelos son un estrés. ¿Sí? Todo aquello que hay que dejar pasar. Y él dice que la gente... Poniendo para atrás. Exactamente. Lo estamos echando para atrás. Estamos lavando con el agua de ese río sagrado las cargas de la espalda. Si ustedes ponen con reloj once minutos haciendo esto, es la primera parte. Por otro lado, después, once minutos, como si estuvieran salpicando con los dedos. Y vamos a estar cantando. Har, 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 har. Har quiere decir Dios. Y ustedes tienen que asumir el ombligo. Har, 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 har. Once minutos otra vez. Y el tercer ejercicio, brazos extendidos, como Superman, a lo alto de los hombros. Y vamos a estar cruzando así. Har, 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 har. Este ejercicio lo que va a hacer es alinear nuestra energía y alinear nuestro sistema nervioso. Si el sistema nervioso está mal, nosotros no estamos listos para funcionar. Es una cuestión química, ¿eh? No tiene tanta ciencia, es una cosa química. Ni tampoco tendría que ver con la religión, sino más bien es activar la energía. Exacto. Y hacer que haya una respuesta psicomotora y psicoactiva. Así es. Y cuando nosotros estamos bien a nivel sistema nervioso y glandular, y nuestra mente está bien y estamos relajados, entonces cualquier cosa de afuera la vamos a disfrutar al 100%, porque venimos eso al mundo. Sí, claro. A estar felices. Pues ahí está. Quisiera que nos dieras tus datos. Tengo aquí un correo electrónico. Es Shiva Kundalini. Se escribe con H después de la S y también K. Shiva Kundalini arroba gmail punto com. Y tus clases, ¿cuándo son y dónde? Bueno, estamos en el Instituto de Bienestar Integral Crecer, justo donde está también Planeta. Y aquí doy clases lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 y media Kundalini Yoga, de 8 y media a 10 Jata Yoga, excepto los lunes que también hay Kundalini Yoga a esas horas. Soy maestra de las dos técnicas. Y con mucho gusto los invito a que se echen un clavado a su interior, se conozcan más y estén con el calibre necesario para disfrutar su vida. Gracias. Bueno, pues este fin de semana estuvimos en Mestitla y también en Ciudad de México compartiendo el inicio de lo que fue la ceremonia de las abuelas y los abuelos sabios, que vinieron de varios países, Estados Unidos, Canadá, Perú, Bolivia, Ecuador y también de España. Entonces estuvimos trabajando durante estos días, incluso todavía mañana se cierra el encuentro y con satisfacción les puedo compartir que se han cumplido las metas principales que ha sido el que se haya constituido el Consejo de Sabios de México en relación a un consejo de Anahuac, Tenochca. Entonces el Consejo Internacional reconoce al Consejo de México para que se convoque y se forme una línea de trabajo y que pueda tener una continuidad de estos alcances en sus objetivos, que son básicamente tres, que sería la purificación para que retornemos nuestra actividad a la forma más pura, que también sea la reconexión entre toda la vida, que es estos canales de interconexión de los seres humanos, y también la continuidad de esta transformación a través de nuestra productividad y bienestar. Entonces esto mismo lo vamos a ir replicando en otros estados y vamos a mantener una comunicación cerrada con el abuelo Kenko Jarawi, que es el que convocó hace diez años este encuentro, para que pueda estar muy fortalecido en la décima edición que seguramente será en los Estados Unidos. Así que pues ahí están las fotos y también tuvimos el encuentro de cuencos, de sonidos, a ver si había una foto donde estamos todos reunidos en las escaleras con Daniel Brauer. El día martes fue, ayer fue martes, más bien el lunes, estuvimos exactamente ahí en Mestitla, cerca del fuego, más de doscientas personas, casi cien cuencos, los cuencos han estado en Cacahuamilpa, se fueron a Xochicalco, hoy están en la aldea de Huehuacoyotl, un peregrinaje bellísimo, Ana Laura, le mandamos un abrazo también a Marisa de Lille y a Michelle Butón de Xicome, quienes han sido muy entusiastas apoyando la convocatoria de Michelle Brauer y vemos cómo Xicome apoyó al Consejo de Abuelos, Xicome apoyó a Daniel Brauer y eso habla muy bien de Michelle y de toda la familia de Xicome en la que participamos, porque no se trata de vender un sello o una marca, sino se trata de ver cómo se pueden fortalecer las iniciativas y cómo ellos están ya brindando, brindaron recursos, brindaron talento, estuvieron pendientes de la organización, realmente, y quiero dejar un agradecimiento a todo el Consejo de Organización, del Consejo de Abuelas y Abuelos, porque todos, todos han sido muy lindos, de las áreas de administración, de coordinación, de logística, de comunicación, todos, todos en general, para no dejar de mencionar a nadie, han sido muy lindos y gracias a eso, pues ha sido un éxito. Este encuentro que el día de mañana cierra. Ay, excelente. Toda la información, como siempre, en Planeta2013.tv. Pues nos vamos. Gracias, Jacqueline, como siempre. Acá nos vemos el otro miércoles. Sí. No es de ceniza. No. Disfrutemos nuestro equinoccio. Así es. Sí, qué maravilla. Con esta renovación. Así es. Gracias, Seivan Carr. Muchas gracias. Gracias. Ojalá que vengas más seguido. Claro. Y hacemos yoga. Mucho gusto, por supuesto. Hacemos Kundalini aquí en el estudio. Quédense con nosotros. Está Gaby Baige, nueva mujer, que tiene dos entrevistas, una a un médico psiquiatra, doctor psiquiatra, y una pintora. Van a ver qué interesante es lo que conversan. Tan pronto termine este programa. Pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más aquí, en Conciencia Planetaria. Muy buenos días. Gracias. Gracias.